El iceberg de Grand Theft Auto V Como en todos los icebergs, primero empecemos por el cielo, es decir, misterios ya conocidos por la mayoría. Pie Grande El mito de encontrar a Pie Grande en las noches de los bosques viene ya desde GTA San Andreas y fue tan controversial en su momento que hasta la mismísima Rockstar Games tuvo que salir a aclarar que Pie Grande en GTA San Andreas no existe. Es por esto que en GTA V podremos ver referencias a Pie Grande en muchísimas ocasiones, como por ejemplo en el lobo de la ciudad de los santos, o en misiones para los extraños y locos que están por toda la ciudad, en donde tendremos que cazar a un peatón disfrazado de este, muy probablemente referenciando a aquellas personas que intentaron encontrarlo en GTA San Andreas. Aliens. En GTA V es posible encontrar muchas referencias a ovnis dentro de todo el mapa. Si completamos el 100% del juego y vamos al Monte Chiliad a las 3 de la mañana, podremos divisar un objeto volador no identificado, pero si nos acercamos, este desaparecerá. De igual manera, si vamos a la costa de Paleto Bay, podremos encontrar un ovni hundido en las profundidades del océano y completamente destrozado. En Ludendorff, lugar donde transcurre el prólogo de GTA V, podremos encontrar un alien enterrado bajo el hielo. Y también si subimos a lo alto de la base militar de Fort Zancudo, podremos observar un ovni, el cual, emite unos ruidos muy peculiares. Y por último, en Sandy Shores podremos encontrar un ovni con las siglas del FIB. El misterio del Monte Chiliad. Si estamos en lo más alto del Monte Chiliad, justo en la estación del teleférico, podremos encontrar un mapa pintado en la pared, el cual pareciese ser un mapa del mismo monte con alguna simbología extraña. Muchas teorías han circulado al respecto, algunos decían que era la ubicación del jetpack, otros decían que el interior del monte escondía algo, lo cierto es que al día de hoy aún hay jugadores que intentan dar respuesta a este misterio. Los payasos en GTA V solo son posibles de ver en una sola misión, llamada Movimiento Verde. En esta, Trevor fumará una droga proporcionada por Barry, y luego de esto, comenzará a alucinar con payasos, los cuales, tendremos que ir eliminando uno por uno. De igual manera aparecerán camionetas de payasos las cuales son imposibles de encontrar en el modo libre sin el uso de mods. Lo misterioso de los payasos que no se sabe el motivo por el cual no es posible observarlos por la calle, y hay una teoría que dice que Trevor se encarga de asesinar a cada uno de ellos, pero nada se ha confirmado. El culto altruista. El culto altruista es una secta que vive en una de las partes del Monte Chiliad. Esta secta es muy misteriosa y perturbadora, ya que en ciertas ocasiones cuando estemos controlando a Trevor, podremos encontrar algunas personas que nos piden llevarlas a algún lado, pero si decidimos llevarlas a la ubicación donde se encuentra esta secta, podremos ver como los miembros de esta la raptan hacia sus inmediaciones. Se cree que estas personas son llevadas allí para ser devoradas por los mismos integrantes del culto altruista. Segunda parte, la superficie. El programa Epsilon. El programa Epsilon es una secta que reside en Los Santos y Liberty City, la cual fue brevemente referenciada en GTA San Andreas, Vice City Stories, GTA IV, y luego, mucho mejor explicada en GTA V. Solamente Michael puede ser parte de la secta, y allí podremos realizar una serie de misiones bastante extrañas. Esta secta es una parodia a la cienciología y algunas sectas conspiratorias de los Estados Unidos. Tiene una página web, en la cual tendremos información sobre algunos de sus miembros, sus mandamientos o para hacer donaciones. Su líder se llama Chris Fornage, el cual es un personaje que también aparece en GTA San Andreas, más específicamente en la radio WCTR. Para seguir con algunas misiones, la secta nos pedirá que le donemos cierta cantidad de dinero, o recolectar algunos autos, para finalmente recibir de recompensa un tractor que va como máximo a 2 kilómetros por hora, haciendo referencia a las estafas que algunas sectas hacen con las personas. El asesinato de Leonora Johnson. La señora Leonora Johnson fue una actriz de muchísimo renombre en los Estados Unidos a finales de los años 60 y principios de los años 70. Cuando justo estaba en su mejor momento, esta actriz fue asesinada de una manera completamente perturbadora en el año 1975. El asesino no fue encontrado, y para más remate, este se burlaba de la familia de la actriz enviándole cartas a sus familiares. Es por esto que en GTA V, Franklin deberá recolectar trozos de la confesión del asesino, hasta finalmente descubrir que este fue el director de cine Peter Dreyfuss. Finalmente Franklin le recrimina en la cara este asesinato, y luego, se venga de Leonora acabando con la vida del director. Continuación del modo historia. Ha habido una cantidad ridícula de rumores que dicen que Rockstar sacaría un DLC con una continuación a la historia vista en GTA V, tal cual como pasó en GTA IV y sus expansiones. Lo cierto es que esto nunca ha ocurrido hasta la fecha, ya que Rockstar ha decidido meterle más ganas y tiempo a su modo multijugador. Lo más probable es que a estas alturas estemos más cerca de GTA VI, que de una posible expansión de la historia del GTA V. El resplandor verde. El resplandor verde es un fenómeno que ocurre solamente en las versiones de PS3 y Xbox 360. Este consta en que si vamos a la playa detrás de los laboratorios de investigaciones Human entre las 7 de la tarde y las 7 de la mañana, podremos ver una especie de resplandor verde justo arriba del agua. He leído por allí, y mucha gente afirma nunca haber visto este resplandor, así que dudo de la veracidad de este. Tercera parte, bajo de la superficie. Los policías son racistas. Hay algunos vídeos que circulan por internet, en los cuales se muestra como algunos policías de la ciudad de Los Santos atacan a Franklin sin razón aparente. Es por eso que se teoriza que algunos policías de GTA V tienen algún comportamiento racista, y muchas personas han realizado distintos experimentos para poder comprobar esto. Fue tanta la fama de este misterio, que incluso Rockstar tuvo que salir negando cualquier comportamiento racista en GTA V, acotando que todo es absolutamente falso, ya que la policía del juego no trata a un personaje principal de manera distinta a los demás. El Asesino del Infinito Merle Abraham, o más conocido como El Asesino del Infinito, fue un asesino en serie el cual no se puede ver en el juego pero sí hay varias referencias a él. Su nombre viene gracias a que tiene una obsesión con el número 8, ya que según él, el 8 es el infinito puesto de lado. A pesar de haber muerto en el año 2004, existen un montón de referencias a este asesino, entre las cuales podemos destacar su casa ubicada en Sandy Shores, la cual pareciese haber sido incendiada un poco antes de los acontecimientos de GTA V, también hay un poema escrito por El Asesino del Infinito en una roca junto con 3 números 8 escritos, en el cual nos dice cosas muy perturbadoras, como que con su segunda víctima fue divertido, que la tercera víctima intentó huir o que, la cuarta llamó a su madre. Y en las islas del norte del mapa, podremos encontrar 8 cuerpos, los cuales son las víctimas del asesino del infinito, las cuales asesinó en el año 1999, y a las que hacía referencia en el poema anterior visto. Cerca de su casa podremos encontrar un periódico antiguo, el cual nos dirá que el asesino murió en prisión por allá en diciembre del 2004, es decir que, mientras nosotros jugábamos el prologo de GTA V, el asesino aún estaba con vida. Mucha gente ha intentado buscarlo entre la nieve del Underdog durante el prólogo, pero sin algún resultado exitoso. Hay muchas más referencias a este asesino, las cuales podrían dar para un vídeo entero, pero sin duda alguna este es uno de los misterios más interesantes de todo el juego, ya que el asesino nos dejó varias pistas alrededor de todo el mapa. Slenderman Luego de la salida del juego en 2013, algunas personas han reportado haber visto a Slenderman en GTA V. Lo cierto es que esto es un mito y nunca ha sido comprobado, ya que solamente es posible verlo a través del uso de mods. Probablemente este sea uno de los misterios de este iceberg que se pueden desmentir con mayor facilidad. Nico Bellic En una casa cercana a Sandy Chores, podremos ver un folleto de Nico Bellic junto a la palabra, se busca. Esto más que una referencia y un easter egg, nos quiere decir que Nico no vive tranquilo y está escondido en algún lugar de San Andreas evitando ser encontrado por las autoridades. Se dice que podremos encontrar a Nico en algunas partes del juego y poder así interactuar con él. Si bien, el folleto es cierto, no es posible ver a Nico en ninguna parte del mapa. Aunque es interesante pensar que mientras nosotros estamos jugando, Nico está en algún lugar de San Andreas intentando escapar. Niños. En una captura de pantalla previa al lanzamiento de Grand Theft Auto V, podíamos ver una escuela primaria llamada Los Santos Elementary. Esto hizo pensar a la comunidad del GTA que finalmente los niños iban a ser incluidos en el juego, pero nada más lejos de la realidad. No solo los niños no fueron incluidos y no podremos ver ninguno en ningún momento, sino que también este colegio fue eliminado y nunca salió a la luz. En su reemplazo colocaron a la Universidad de Los Santos. Cuarta parte, bajando a las profundidades. El perro fantasma. El perro fantasma es un perro el cual hace aparición en la historia del juego. Lo misterioso de este perro es que en las misiones que aparece tendremos que seguirlo mientras este ladra, para que luego de que lleguemos al destino, este desaparecerá sin dejar rastro alguno. Sin contar que incluso llega a comunicarse sin ningún problema con Franklin. No se sabe si son alucinaciones de Franklin, o si realmente ese perro existe. The Cake. En el museo Bychop de Los Santos, podremos ver un cartel que nos habla acerca de una criatura mitad vaca y mitad serpiente, la cual tiene el nombre The Cake. Algunas personas dicen haberla visto por los bosques del juego, pero todo esto es falso, ya que probablemente solo sea una mentira para publicitar el museo en el que está el cartel. Celulares negros. Si estamos con cualquier personaje y marcamos el número que estoy mostrando en pantalla, saldrá que estamos llamando a un contacto, con el nombre de celulares negros. Posterior a esto, inmediatamente habrá una explosión justo arriba del personaje y luego, el color de nuestro celular cambiará a negro, quedándose así para siempre. Este misterio no tiene respuesta y muy probablemente sea solamente un easter egg. La tumba en la montaña. La tumba de la montaña es un lugar mítico en GTA V en donde podremos ver una cruz justo en la cima de la montaña al sur del faro en Cape Catfish. Se dice que la tumba es una referencia a la tumba de John Marston de Red Dead Redemption, ya que las tumbas son muy parecidas y hay varias referencias a Red Dead en GTA V. Sin embargo, no se ha resuelto el misterio de quién es realmente la tumba en la montaña. Los nativos americanos. Los nativos americanos son aquellos pueblos indígenas de las Américas que están por el estado de San Andreas. Si bien, no hay apariciones de indígenas por el juego, hay una serie de pistas y referencias que han hecho creer a mucha gente que hay alguna tribu en algún lugar del mapa. Algunas de estas pistas son, el sello del condado de Los Santos, en donde podremos ver un jefe nativo americano. También podremos encontrar cerca de la base militar de Fort Sankudo, un tótem que representa un buro. Se dice que los buhos pueden ser el símbolo de las tribus, y a su vez, el símbolo de muerte. A pesar de las investigaciones de los usuarios, nunca ha sido posible encontrar un nativo indígena por el mapa. Los personajes de GTA V representan a los jugadores de la saga. Hay una teoría que circula por los foros de internet la cual los dice que cada uno de los protagonistas de la quinta entrega, en realidad están basados en cómo son los jugadores de Grand Theft Auto. Si ese fuese el caso, Michael representaría a un experto en robos de bancos, es decir, a un jugador experto en la saga GTA, el cual se ha retirado de esto, es decir, que ha dejado de jugar la franquicia, pero que ha vuelto al trabajo, o sea, que ha vuelto a jugar con el GTA V. Trevor representaría la experiencia al igual que Michael, pero la diferencia es, que es un loco maniático el cual causa mucha destrucción. Es decir, sería la representación de los jugadores que solamente hacen caos por la ciudad con armas y explosiones, llamando la atención de la policía en cualquier momento. Y finalmente Franklin, quien al ser un joven y un hombre ambicioso con ganas de comerse al mundo representaría a aquellos jugadores de GTA que recién se vienen familiarizando con la saga de juegos. ¿Con cuál te sientes identificado tú? Quinta parte, en la mitad del océano. GTA V causó crímenes reales. Mucha controversia ha habido a lo largo de la saga GTA con respecto a su contenido violento y que incitaba a las personas a comportarse de forma más violenta. Sin embargo, a pesar de que cada cierto tiempo sale el imbécil de turno a llamar la atención, nunca se ha comprobado que realmente GTA V ha impulsado a los criminales a realizar actos delictivos. Los agentes del FIB en los satélites. Entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, podremos ver a un grupo de agentes especiales situados justo debajo de las antenas parabólicas del desierto. Junto a ellos, podremos ver a un grupo de científicos charlar, y cuando nos acercamos, dejarán de hacerlo, evitando que podamos escuchar algo. Si permanecemos mucho tiempo aquí, los agentes nos atacarán y nos perseguirán cuando intentemos huir. Se cree que esto tiene relación con todos los ovnis que hay alrededor del mapa los cuales vimos al principio del iceberg. Esto solo puede ser visto en las versiones de PS3 y Xbox 360, ya que si venimos aquí en las versiones de PS4, Xbox One, o PC, solamente se encontrarán los científicos. Los aviones suicidas. En GTA San Andreas mucha gente ha reportado ver aviones estrellándose en cualquier parte del mapa. Esto en GTA V aunque no pasa con la misma frecuencia, hay ocasiones en las cuales podremos ver aviones estrellándose por el juego. Se cree que esto es por un error de la programación del juego, ya que la inteligencia artificial está muy bien implementada en esta entrega. La radio de los militares. En algunas ocasiones si estamos con Trevor montados en su coche, podremos escuchar una especie de charla entre militares provenientes de la radio. Esto se cree que pasa ya que Trevor fue parte de la fuerza aérea canadiense en el pasado. Esto es real y podría ser considerado un easter egg. GTA V ocurre en una realidad alterna. Esta es una teoría de lo más fumada posible, así que les haré un breve repaso. En 1933, las personas que tenían más dinero en Estados Unidos intentaron realizar un golpe de estado en contra del presidente Roosevelt, para así colocar al poder alguna persona que ellos mismos pudiesen controlar y así tener a toda la población esclavizada y que hiciesen lo que estas personas quisiesen. Obviamente esto no sucedió, y el golpe de estado resultó ser fallido, y todo está archivado y es 100% real. Esta teoría nos dice básicamente que, GTA V y en general todo el universo GTA ocurre en una realidad alterna la cual, este golpe de estado si resultó exitoso. Esto se basa principalmente, ya que como vemos en GTA V y 4, existen varias marcas como Get Alive, la cual en español significa, Consíguete una vida, o Life Invader, las cual significa, invasión de la vida, las cuales tienen nombres muy explícitos y la gente no se da cuenta de ello ya que toda la sociedad está con el cerebro lavado, ya que desde hace años que un grupo de personas dominan el mundo. Sinceramente una teoría de lo más fumado, pero muy interesante. Sexta parte, casi llegando a las profundidades. La mujer lobo. Se dice que por el este de los santos es posible encontrar a una mujer lobo entre los árboles y matorrales. Todo esto a raíz del usuario BadBalleggames, el cual capturó a la mujer en video en el 2017. Además de esto, mucha gente ha estado buscando a dicha mujer, y todos se encuentran con el mismo resultado, ya que no encuentran nada. Si bien el usuario lo intentó vender como verdad, lo más probable es que haya usado mods para capturar la imagen. El hombre polilla. El hombre polilla es un mito de GTA V el cual nos dice que es posible ver un hombre con aspecto de polilla cerca de la parte superior de los puentes y volando algunos cementerios del juego. La gente que asegura haberlo visto dice que tiene un aspecto negro con ojos rojos brillantes. Sin embargo, nunca ha habido una prueba irrefutable de la existencia de este misterio. El esqueleto de ballena. Justo al oeste del mapa, muy en las profundidades del mar podremos encontrar el esqueleto de una ballena. En un principio, se teorizaba que era de un monstruo marino, pero luego de una serie de investigaciones se logró confirmar que era de una ballena. Este es un easter egg por parte de Rockstar, para recompensar a las personas que se dedican a explorar cada píxel del mapa. El ojo que todo lo ve. El ojo que todo lo ve es un símbolo muy famoso que aparece incluso hasta en el dólar de los Estados Unidos. Este simboliza la vigilancia y la providencia de Dios sobre la humanidad. En GTA V se dice que hace referencia a los extraterrestres del juego, que pueden ver todo lo que pase en el mundo cuando ellos quieran, tal como vimos un poco antes en el vídeo. Esto se podrá ver en distintas partes, como por ejemplo en el observatorio al norte de los Santos, en donde si nos fijamos bien, la sombra que proyecta la estatua será como la de un ojo. En la casa de Franklin veremos un ojo en la pared. O en el misterio del monte Chiliac que vimos anteriormente podemos distinguir a un ojo. El hombre cabra. Justo en el mar del álamo, si estamos con nuestro personaje en la superficie del agua podremos ver como las olas forman una especie de figura parecida a la cabeza de una cabra. Se dice que esto hace referencia a la existencia de un hombre mitad cabra y mitad humano el cual estaría haciendo referencia a los Illuminati. A pesar de que nadie haya visto este hombre en el juego, no podemos negar que la figura que se forma no pareciese ser una coincidencia. El fantasma de Trevor. Debido a la forma violenta y horrible en que murió Trevor, algunos jugadores creen que su fantasma se puede ver en su casa ubicada en Sandy Shores, donde sus ojos rojos miran por la ventana de la cocina. Se dice que el misterio ocurre exactamente a las 2 de la mañana. Hasta ahora, hay poca evidencia que respalde esta afirmación. También se cree que si el jugador ve al fantasma de Trevor, el personaje del jugador se incendiaría instantáneamente, en una forma de ironía respecto a la muerte de Trevor. Dado a la poca o ninguna información acerca del misterio, yo lo clasificaría como falso. El fantasma de Michael. De igual manera que con el fantasma de Trevor, algunas personas dicen haber visto cosas extrañas en la casa de Michael una vez haya muerto, como por ejemplo puertas abriéndose solas o sonidos extraños. También se asegura que el fantasma de Michael está rondando por ahí, y que de vez en cuando podremos verlo. Todo esto a mi parecer es falso, y no son nada más que mitos y mentiras. Séptimo y último lugar, las profundidades. Anomalías atmosféricas. Se dice que en el cielo de San Andreas es posible ver de vez en cuando algunas anomalías por allí. Algunas personas dicen que son medusas voladoras, otras dicen ser ovnis, y otros dicen simplemente que son paquetes de texturas flotando por el cielo. En lo personal no me he encontrado con ninguna de ellas, así que el misterio es probable pero no confirmado. El hombre cuántico. El hombre cuántico es un misterio que se dio a conocer luego que, un usuario llamado, el hombre cuántico, publicase tres imágenes en la red social de Rockstar Games, llamada Social Club. Cabe recalcar que todas las imágenes que están en esta red social, tienen que haber sido sacadas desde el mismo juego, es decir, no puedes colocar la imagen que quieras. Teniendo esto en cuenta, en estas imágenes se puede ver en un televisor, el mapa de los santos, y justo encima de él, se podrá ver el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, todo esto en una habitación con manchas de sangre. No se sabe cómo este usuario llegó a dar con esto en GTA V, ya que como dije anteriormente, solo puedes publicar fotos sacadas desde el mismo juego. Nadie exactamente sabe qué significa esto, y si esconde algo con respecto al mapa que vemos en la televisión. Lo cierto es que el hombre cuántico es uno de los misterios más fascinantes de todo GTA V, y hasta el día de hoy los usuarios intentan darle una respuesta. El triángulo de las Bermudas. Si volamos demasiado lejos de la ciudad a través del mar, el motor de nuestra avioneta explotará y dejará de funcionar para posteriormente caer estrellado en el mar. Si el jugador logra sobrevivir a la caída, lo más probable es que termine siendo devorado por un tiburón. Esto es lo que se conoce como triángulo de las Bermudas, ya que el juego tiene un límite para avanzar por el océano, y es por eso que nos impide seguir avanzando. El día que nunca llega. Este es un fenómeno muy raro que solamente una escasa cantidad de jugadores lo ha reportado. La gente que ha visto este fenómeno afirma que el sol se pondrá alrededor de las 7 de la tarde y 10 de la noche, y lo misterioso es que, la noche durará 24 horas. Así es, la gente que asegura haberlo visto dice que el sol no saldrá por un muy buen rato, y que mientras esto dure, los peatones se comportarán de manera extraña, comenzando a caminar en círculos y también a iniciar peleas con el jugador. Este misterio no tiene ninguna prueba y muy pocas personas afirman haberlo visto, así que yo diría que es falso. El aullido extraño. Solo se tiene constancia de dos personas que han reportado este extraño misterio. Ellos dicen que si estamos por el túnel que pasa por alrededor del monte Chiliad, podremos oír un extraño aullido de un animal. No se sabe de qué clase de animal proviene esto, ya que si vamos a donde los aullidos son provocados, el jugador no encontrará nada. Ya son años desde que esto fue reportado, y hasta el día de hoy nadie ha descifrado de dónde proviene. Este es uno de los misterios más desconocidos de todo GTA V, y a su vez, uno de los más interesantes. Misterio final, la singularidad tecnológica. Este misterio no solo abarca a GTA V, sino que en realidad esto involucra a todos los grandes Fauto, juntando a todos los universos. La singularidad tecnológica es un evento de un futuro hipotético, en donde la inteligencia artificial supera a la inteligencia humana, lo que resulta finalmente en la extinción de la raza humana de la faz de la Tierra. La singularidad es el resultado del desarrollo de una inteligencia artificial tan avanzada, que llega a ser capaz de tener autoconciencia. Como resultado, hay afirmaciones a lo largo de la serie GTA de que varias inteligencias artificiales y robots pueden haber desarrollado autoconciencia o alguna mínima autonomía, como lo sucedido en GTA Vice City Stories, en donde podremos ver un robot muy avanzado, algo que para 1984, año en que se desarrolla el juego, es simplemente imposible. En la radio WCTR de GTA San Andreas se hace mención a estos, cuando una persona que se hace llamar Adam Thirst, llama a la radio para decir que los ha visto en el desierto. Malone, get a real hobby, like pretending to be someone on TV, next. También, uno de estos robots llama a la radio para decirle algo al presentador. Buddy, next caller. I am a Domestibot, my name is 6-3-2-3-6-9-4-3-9. That's not a very original name, I didn't know robots listened to this show. We know what you are doing to my Domestibot brothers and sisters. Enough of that little guy. Sounds like he's been programmed for evil. All right, let's... Es así como esta teoría nos dice que cada uno de los protagonistas, de los personajes, familiares, amigos, enemigos, peatones, y cada una de las personas que vemos en entregas de Grand Theft Auto, van directo a un apocalipsis, en donde la inteligencia artificial sería el principal enemigo, y que muy probablemente, haga extinguir a cada una de las personas. Solo pónganse a pensar, en cualquier personaje de la saga Grand Theft Auto, todos y cada uno, si esta teoría es cierta, terminará muerto gracias a la inteligencia artificial en algún momento de la historia. Sin duda, una de las teorías más aterradoras y perturbadoras de toda la saga Grand Theft Auto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!